Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal y hoy, mira, ya llevábamos una buena racha en la que me estabais viendo vestido de ciclista y hoy ya no me veis vestido de ciclista, voy vestido de calle y tal y igual que aunque sí que he entrenado esta mañana, pues al final, mira, hoy era uno de esos días que me apetecía simplemente disfrutar de la salida en bicicleta sin tener que estar pendiente de que grababa y que dejaba de grabar y por eso, pues me he encontrado en la situación en la que estamos ya ahora casi a las 8 de la tarde, si ya es que no han pasado y tengo que grabar el vídeo, entonces como tengo este compromiso que he adquirido con vosotros de intentar subir, que sé que no lo hago todos los días un vídeo diario, pues hoy he estado haciendo como un repaso de comentarios de qué es el contenido o las cosas que me vais preguntando y sobre todo qué es lo que más me pedís y he visto que tanto en redes sociales como en los propios comentarios de los vídeos hay una cosa que me pedís muchísimo que lo dije en su día, lo dejé como en un futuro ya haré un vídeo pero me lo pedís muchísimo y es cómo doblar un culote yo en este vídeo os voy a explicar cómo yo doblo pues el culote corto o sea, ya veis cómo queda más o menos que esto al final lo que hace es que pues esto lo puedes dejar junto con tu mayot y ya va ahí al directo y lo que he hecho es seleccionar tres culotes distintos uno con una badana un poco más fina otro que casi no tiene badana y otro con una badana algo más gruesa para que veáis cómo queda y sobre todo para que veáis paso a paso cuál es el proceso de doblado vamos a empezar ya con el vídeo si os parece bien, mira, yo tengo aquí este culote este es un culote de Echeondo que es el que utilicé para hacer el Ironman de Lanzarote por eso tiene aquí lo del Club La Santa Sprinter, que fue patrocinador y todo eso pero bueno, es un culote de Echeondo bastante sencillito pero con una badana no muy gruesa o sea, ya veis que la badana esta no es muy gruesa entonces, ¿cómo doblamos este culote? yo lo que suelo hacer siempre antes de doblar el culote es colgarlo, estos dos, los tirantes los cuelgo así así lo repetiré con todos los culotes para que estéis al tanto entonces, ya veis que el culote la badana si tiene forma lo que tenéis que hacer es coger la badana desde el medio y doblarla y lo mismo delante más o menos cogeis y pum la dobláis desde el medio y aquí lo que tenéis que hacer es un pliego desde lo alto de la badana para dejar caer el pliegue y una vez ya tenéis esto así pues lo que tenéis que hacer es recoger a ver si lo puedo hacer así lo que tenéis que hacer es recoger estos tirantes para adentro y estas mangas o sea, aquí tengo los tirantes lo estáis viendo, ¿no? entonces, estas patas de aquí ahora coges y lo hacemos así y entonces, una vez tenemos esta posición aquí viene la magia que es como unos calcetines prácticamente coges desde aquí o sea, dejas esta parte libre y lo envuelves entonces coges, lo envuelves lo estiras un poquito y ya veis al final que el culote ya queda bien doblado para meter directamente al armario y no tener que estar pues eso cogiendo y haciendo todo ahí a casco porro lo voy a hacer con este otro culote que tengo para que veáis también que el proceso sería el mismo incluso si no tiene tirantes lo mismo cogemos o sea, lo que sería la parte donde llevamos todo el paquete y la del culo pues que vayan haciendo esquinas y lo mismo cogemos a la parte de la badana doblamos aquí sería este pliegue también para aquí y una vez tenemos la pata cogemos de aquí como un calcetín pum para adentro ya veis, ¿no? y entonces también esto pues quedaría así y ya lo tenemos para meter y lo que os decía que tenéis una badana más gorda o lo que sea pues mira os voy a poner otro ejemplo con otro culote que tengo aquí de cuando competía en el baqué que ya veis que este es como un poco más voluminoso tanto en volumen y tal pues entonces sería lo mismo coges los tirantes coges la parte del paquete y la parte del culo doblas la badana y dejas caer el tirante entonces te queda una cosa tal que así entonces ahora aquí ¿qué tenemos que hacer? recoger los tirantes y dejar que caiga esta parte de aquí y una vez tenemos aquí la parte de las patas lo mismo envolvemos envolvemos así y así ya tenemos el culote pues envuelto listo para guardar así es entonces ahora os voy a enseñar cómo se hace el pantalón largo que es muy parecido pero no tiene esta forma de que queda recogido y tal un segundito aquí estoy mira el pantalón a mí me queda doblado tal que así los largos entonces ya veis que más o menos pues están bien lo que pasa que estos si haces así ya ves que se desmontan que es lo que tiene pues porque no puedes hacer la envolvente ¿no? lo que sería aunque parezca a coña entonces el sistema de este es el mismo aquí tengo otro culote entonces lo que tengo que hacer es coger los tirantes aquí pillo la parte delantera pillo la parte trasera la tienes que doblar de manera que quede un poco chafada y dejas caer los tirantes entonces una vez ya tienes dejados caídos o sea una vez has dejado caer los tirantes el proceso es el mismo pero aquí lo que tienes que hacer es las patas las metes para adentro y entonces luego ya pata con todo el resto lo pones así y ya está y te queda el culote doblado tal que así y yo creo que así al menos pues mira no te ocupa tanto espacio en el armario y ya está este es el vídeo que tanto esperabais de doblar los culotes espero que se haya entendido bien si no si hay algún proceso en el que os atascáis o en el que no acabáis de entender como lo he hecho o lo que sea mira pues dejármelo en los comentarios y ya os intentaré responder ya sea en los propios comentarios o si no en un futuro vídeo con más detalle pues como doblarlo pero esto quedaría más o menos tal que así así que nada de esta manera vamos a acabar el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales o si no o si no